No sé qué anticiparles sobre lo que verán, excepto que fue considerado como cierto por aquellos que lo vieron. Se ha investigado y hasta ahora el fenómeno no ha podido ser explicado o refutado. Hoy hablaré del simbolismo oculto de Saturno y el cubo, una película que ha salido durante algunos años llamada Cubo. Es un thriller de terror y de ciencia ficción, donde siete personajes, todos extraños, se despiertan sin recordar cómo se encuentran en un extraño laberinto de alta tecnología, tipo kafkiano sin fin. No toma mucho tiempo darse cuenta de que el más mínimo movimiento en ciertos lugares podría desencadenar trampas mortales para los personajes. Con pocos medios de escape, la película avanza con una intriga impredecible que estira los nervios. El propósito del cubo, quién lo construyó y cómo llegaron los personajes, nunca se dio a conocer. Ha habido muchas interpretaciones o intentos de explicarlo. No se puede evitar compararlo con el simbolismo oculto relacionado con el planeta Saturno, y no sin razón. Desde la antigüedad, en el simbolismo oculto de Saturno, también conocido como Satanás el diablo cristiano, Seth el dios egipcio del mal o el gnóstico de miurgo corrupto, etcétera, se sabe que representa negatividad, como la que se encuentra en las limitaciones en el espacio y el tiempo, el conflicto y la muerte. Las limitaciones en el espacio y el tiempo, el conflicto y la muerte no son las únicas comparaciones que se pueden hacer entre el simbolismo oculto de Saturno y la trama de historia en la película del cubo. Saturno está simbolizado por el cubo. El cubo de Saturno se deriva del polo norte del planeta, llamado estrella de seis puntas. El cubo es una representación tridimensional de la estrella hexagonal bidimensional de seis puntas del polo norte. El simbolismo oculto de Saturno está simbolizado por un cubo negro. Sin que mucha gente conozca su siniestro origen, se puede ver en todo el mundo, y se utiliza en la industria del entretenimiento, religiones y logotipos corporativos. Como dice el refrán, si no lo ha visto, entonces sus ojos no han sido abiertos fuertemente en lo oculto. Se ha dicho que la élite gobernante del mundo rinde homenaje y adoración al cubo de Saturno. El sistema de control de la matriz de Saturno, prepárate para tomar las píldoras rojas más rojas. La investigación sugiere que, en esencia, estamos atrapados en el espacio y el tiempo dentro de un cubo, por el sistema de control de la matriz de Saturno. La élite gobernante del mundo y sus misteriosos asociados a través de las generaciones, nos han estado sirviendo como una cuerda de violín, usando este extraordinario y avanzado sistema tecnológico de control de la matriz de Saturno. Si desea tener una idea de cuán avanzada es la tecnología en esto, eche un vistazo a la meticulosa investigación del Dr. Norman Bergrum, en su libro Los fabricantes de anillos de Saturno. Un excientífico de investigación aeroespacial y de la NASA, describió cómo el vuelo de la Voyager 1 a Saturno tomó fotos que revelan unas naves espaciales cilíndricas de 11.000 millas de largo, que participan en la fabricación de los anillos de Saturno. Si, lo sé amigos, esto es muy profundo, en el asunto de la madriguera del conejo y demasiado para algunos, pero por favor, no me crean a mí investiguen. Se ha dicho que en el sistema de control matricial, Saturno es la computadora central, alimentada por la energía fotónica de nuestro Sol. Entonces Saturno envía información que es recibida por nuestra Luna, actuando como una especie de sistema modular de interfaz. La Luna, a su vez, envía señales de comunicación a la Tierra mediante instrumentación virtual, produciendo la información simulada, la falsa realidad que recibimos y creemos que es real. La asimilación de esta realidad falsa dentro de la matriz, ineludiblemente se ha utilizado como plataforma para esos ciclos aparentemente interminables, relacionados con el sufrimiento de la reencarnación, la muerte, la enfermedad y el hambre. Yo soy Tony Hacker. Si este es el caso, ¿cómo podemos escapar de esta existencia programada por computadora, donde todo se basa en mentiras? Creo que la respuesta está en pensar, sentir y actuar desde el corazón. La singularidad centrada en el corazón ve a través de las mentiras, sabiendo que el amor incondicional es la única verdad. Este es el agujero de gusano por donde podemos atravesar y escapar de la matriz, la plataforma para crear una vida basada en servir a los demás, actos desinteresados de bondad que de hecho animarán a los que nos rodean a hacer lo mismo mientras aumentan nuestra conciencia. Con amor incondicional y ese cambio de conciencia todo es posible. Ninguna autoridad de control de la matriz es más alta que esto. Usted es esa autoridad. Sin más que decir, me despido desde Caseros, Argentina. Chao y gracias por ver mi contenido.